La verdad es que vengo un poco improvisando, porque no sé qué hago aquí. ¿Quieres un mitalludo? ¿Eh? ¿Quieres un mitalludo? Para mí es un placer enorme estar con estas monstruas y la verdad voy a hablar muy poquito porque habéis venido a escucharlas a ellas. Para los que no sepáis quién soy, estoy aquí porque este libro he traducido yo. Y bueno, pues vamos a empezar directamente yendo al tema. Quiero que ellas hablen de los libros y quiero dejar bastante tiempo al final para que hableis vosotros que al fin y al cabo es interesante que las autoras hablen con sus lectores y lectoras. Y empezaré a presentar a Carmen Farley que no creo que haga falta, porque ya estuvo la nueva y nos enamoró a todo el mundo. Tenemos invitado en español la revolución feminista geek, que es una maravilla del compendio de ensayos cuyo tema nunca podréis adivinar por su título. Tenemos lesbianas en el espacio también, cuyo tema tampoco podéis adivinar nadie por el título. Aquí Cerro de Todo acaba de sacar la primera parte de la guerra de Dios. Y en septiembre creo que saldrá la brigada de luz. Y bueno, esta mujer ha ganado todo lo ganable, así que no voy a enumerar, porque cada palabra que yo digo es una menos que dicen ellas. Así que, bueno, os va a contar lo que es el dicho tú. ¿Puedo decir algo así? Sí. ¿Puedo decirme? ¿Qué te lo dices? Sí. ¿Puedo decirme? ¡Hi! ¡We're off to a good start! ¡Now I can just tell you about my book! ¡Comprar sus productos! No, uh, this, this book is really close to my heart. Um, this is the first novel I ever published, uh, in English, uh, and, uh, this was back in 2011, so I was creatively excited when Blanco approached me and said, hey, what do you got that we can put into Spanish? And she said, well, I have this little series that has never been translated. Ha ha! Ha ha! Little did she know there was a reason it had never been translated. It was a difficult job, uh, but she was up for it. Um, I had a really great time with it. This is sort of my Mad Max, Bug Punk, you know, chopping off heads, mercenary, desert, crazy book. So, it's wonderful. I love it. Um, there are a lot of folks, it's, I, I compare it to sort of like Mad Max with Firefly. Uh, it's a very mercenary book and it's a whole lot of fun to write. Bueno, pues, voy a hablar de mi libro. Bueno, esta es la primera novela que escribí en el año 2011 y la que le tengo mucho cariño. Y cuando Blanca me contactó, contactó conmigo y me dijo, ¿qué es lo que tienes por ahí que no esté traducido al español? Le dije, este magnífico libro. Lo que no sabía ella es que había un motivo, bueno, y me lo había sido traducido. Y, porque es un libro complicado, es un poco un cruce entre Mad Max y Firefly, lleno de bichos, como hemos dicho ya, de desiertos, de cabezas cortadas, de violencia y es un poco loco, pero la verdad es que me encanta. ¿Do I have to keep talking about my book? Tengo que seguir hablando de mi libro. Cameron, me están diciendo que eres la única autora a la que no le gusta hablar de sus libros. Are you thinking you're the only brother who doesn't like to talk about your work? No, I do want to talk about my work. I, so what should I do about the process of us translating this? Because this was difficult, right? Yeah. People think, you're going to get hurt to talk. They want me to talk. They want me to talk. All right. Para los que no hables inglés, dice, ¿y qué tal si hablas de lo difícil que hace a traducirlo? Digo, que te vienen a escuchar a ti, no a mí. Pero puedes hablar de lo pesada que fue la traductora con sus preguntas. He didn't talk about how the translator was pissed to me with her questions. This was a very difficult book, and I understand that for translation, mostly because I drew a lot of the experiences into conceptualizing the world of this book from my time living in South Africa, from my time living in Alaska, from all sorts of different travels that I had been on. And it is very much a mashup of many different cultural influences, as well as just a lot of fantastic stuff. She kept asking me, like, what kind of bug is this? Is it like this bug? And I said, no, I made that completely up. I don't know what it is. Like, a lot of the question is just, okay, is it this? Is this? She's done all this work, Googling. Oh, is it like this? I made it up. I don't know. Oh, it sounded cool. So that was a lot of the issue, I think, when we went to translating it, is saying, well, some of this, they're real words. Baki is a name for, like, a truck in South Africa. So some of them are real words, and some of them are Cameron Hurley makes up words. And there were quite a few of those as well. And I love this world also. Again, it's got the double suns. It's got the bug magic, which is a huge influence on the world itself. That's basically, it runs on bug technology that's powered by insects, which also came from my experience in South Africa, living in this cockroach-infested flat, and there's cockroaches in the coral. from under the back tub, and I was like, you know, this is horrible. But also, wouldn't it be cool if we could do something with this? You know, like, oh, they could eat bugs, like, obviously. But also, what if we could use them to do magic, or use them as a source of technology, like, that's how you power the lifts, that's how you power the cars. I really was drawn to that idea and had a lot of fun with it in this series. And this is the first book in a series. It does stand alone, though, by itself, so. In this book, there is a mix of many of my experiences personales, my experience in South Africa, my experience in Alaska, and it's also a mix of influences. And, well, it's a wonderful world. And the truth is that I don't think I did a lot of investigation. I thought, wow, this is cool, and I put it. So, Blanca, if I'm not a problem, I'm not a person. Blanca me preguntaba, después de hacer un montón de investigación, y me decía, ¿este bicho es concretamente? No, obviamente... Y hubo mucho de eso. Por ejemplo, los parkis, que en el libro veis que es un pick-up, es una palabra que usan en Sudáfrica para los camiones o las rancheras, y hay palabras que cogí de un sitio y de otro, y hay palabras que me las he inventado yo, y yo añado que hay cosas que son un poco de cada cosa, lo cual... Pues, es un mundo que tiene dos soles, es un mundo en el que hago magia con los bichos, porque por aquel entonces, cuando este libro empezó a fraguarse, yo estaba viviendo en Sudáfrica, y vivía en un piso que estaba infestado de cucarachas, y qué asco. Pero pensé, ¿y si yo utilizaste los bichos para hacer algo con ellos en un libro? Y pensé, vale, se los pueden comer, pero eso ya está hecho. Vamos a pensar en qué más puedo hacer. Y se me ocurrió hacer una especie de mezcla entre magia y tecnología con los bichos. Entonces, los bichos hacen todo y le dan forma a este mundo. Lo mismo sirven para que funcione un ascensor que para de medicina, para toda clase de cosas. Los bichos son todo. Y pensé que era súper divertido, me pareció muy divertido, y lo hice y así nació el bicho punk. Espero que no haya ningún puertorriqueño en la sala. Luego os cuento lo que es mucho en Puerto Rico. Y este es el primer libro de tres, pero se puede leer solo, es autoconclusivo. Me encanta ser feliz a mi autora. Entonces, ahí los me quema el ojo. Aquí. Bien. Rocío Vega la recordarán de otras películas, como la compañía Amable. Está nominada a Unignotus. Votad por sus productos. Precisamente por la compañía Amable. Y este libro, no sé si te voy a chafar Rocío diciendo lo que sé de este libro, que es un poco de dónde salió. Y salió de los fans, de los fans ávidos de historias, donde no hubiera tantísimo dolor. Y de ahí vino. Y entonces, cuéntanos un poco cómo fue ese proceso. Bueno, como bien dice Blanca, este libro salió porque un amigo mío, cuando yo estaba trabajando en el Patreon, que estaba publicando las historias que luego compondrían la compañía Amable, yo acabé de escribir la marca del hechicero, que precisamente es un poco de ahí, de donde viene este interludio, que es el pacto. Y mi amigo me dijo, Rocío, me encantan tus oratos, pero es que lo paso fatal, porque es que todo el mundo sufre muchísimo, hay mucha tensión. Yo quiero algo de que sean felices, por favor, dame eso. Entonces dice, oye, pues mira, pues puedo hacer esto. Y se me ocurrió hacer un relato sobre dos personajes que acababan de aparecer en la compañía Amable, que son Alec y Chabali. Y son personajes que existen antes de la compañía Amable. Y me atraía la idea de meterlos y sacarlos del mundo de la compañía, de las historias del grupo central que compone el grupo. Quería que fuesen un poco personajes que iban y venían. Y se me ocurrió hacer una precuela donde explicase un poquito más, porque en La Marca de Hechicero se sabe bastante de Chabali, pero Alec no habla, porque no habla bien el idioma, así que le da vergüenza, es un tío tímido. Y escribió un relato y a la gente le encantó. Era además un relato centrado en el fluff, en lo bonito, en el ambiente, en dos personas que se encuentran en un barco y cómo empiezan a fragar una relación en un barco que cruza una especie de nilo con sus ambientes, con sus garzas, con sus capos de arroz. Y a la gente le encantó, le encantó muchísimo. Le gustó a alguna gente, incluso más que los relatos que ya tenía de la compañía. Y les tengo mucho cariño. Sé que a la gente, por lo menos a mis mecenas, les gustaba bastante. Así que, bueno, creo que algunos lo sabréis, que la compañía Amable está en proceso de escritura del segundo volumen y nos habría gustado sacarlo para el Cersius este. Lo que pasa es que he tenido un bloqueo asqueroso e inmortal. Así que esto que veis aquí es un bolsibro que trata sobre un poquito a Alexia Bali después de su encuentro con la compañía Amable y cómo han estado damiéndose las heridas después del encuentro de la marca del hechicero. Sobre todo, lo que más me interesaba a mí era dar otra perspectiva acerca de la compañía Amable. Porque hasta ahora siempre las hemos visto desde sus ojos. Hemos visto sus problemas, sus emociones, sus historias. intentando siempre que se vea que aunque ellas son viejas glorias y viejas heroínas, en realidad con Sabali y con Alex se comportaron como abusonas. Y quería dar esa otra cara. Que en realidad la compañía Amable no es buena. Ellas se quieren mucho entre sí, pero eso no hace que sean unas personas moralmente decentes. Y que aunque al final entienden arreglar las cosas, eso no significa que las cosas se hayan quedado bien. y Ariel y Sabali han quedado con cicatrices emocionales y físicas y cómo continúan su viaje después de este encuentro. Has comentado que has tenido un bloqueo lector y que... ¿Te ha ayudado este libro a salir del bloqueo? Sí, sí, la verdad, la verdad es que sí. Escribir la compañía Amable 1 fue una experiencia distinta porque estaban articulados en una serie de relatos que me permitían saltar de una historia a otra y tener ese como limpieza mental, como tomarte el sorbete de limón entre la carne y el pescado. Fue lo mismo. Y el trabajar en esto y quitarme del trabajo de la compañía que está siendo tan diferente de la primera porque el segundo tomo es más tipo novela que tipo antología, pues me ha permitido hacer algo distinto, hacer algo más fresco, centrarme en las emociones, centrarme en el world building, tocar un poco temas que quería tocar como ver a la compañía desde fuera y uno de los temas que vertebra esta historia que también es algo que se toca en la compañía es que el poder conlleva una responsabilidad. Esto no es Spiderman o Spiderman pero sí que es verdad. y la imagen en el mundo de la compañía amable se articula sobre la esclavitud de seres de otros planos y es un mundo que tiene esa oscuridad y cómo, bueno, puedes dedicarte a hacer eso y ser la más chula del barrio y la más poderosa o puedes plantearte exactamente si es lo que estás dispuesta a entregar de ti esa moralidad. Y Shabali después de su encuentro con Violante pues ha quedado bastante tocada y se está preguntando ¿me merece la pena parecerme Violante para no ser humillada de nuevo y ser poderosa y no sentirme debida otra vez? ¿O voy a mantener mis ideales y voy a mantener mi integridad? Pues me alegro que haya salido tu bloqueo. Esperábamos en el segundo de la compañía con emoción y amor. Como he dicho antes que queremos que habléis vosotros también así que vamos a pasar con felicidad y bueno, felicidad es orgullosa propietaria de tres hipnotus en tres categorías diferentes la mariculia española. Mira, felicidad, desafío el año que viene es poesía ¿vale? Bueno te quiero mucho pero te voy a hacer una putadilla ¿vale? el año pasado en la charla of Celsius de la nave invisible dijiste que a ti no te iban las fantasías y no te iban las sagas por favor señora explique esto. O sea la pregunta va un porro el año toma lo que te he dicho que no había que preguntar vale, muy bien ¿vale? Esta pregunta es porque yo durante los últimos años siempre estoy diciendo es que odio ha pasado las novelas tocho y por qué todas las novelas de fantasía son así por eso leo ciencia ficción y cuando por fin me pongo a poner esto empezaba al principio iba a ser una novela corta luego empezó Hans luego es un uno habrá un dos y cuando he visto el libro el martes veo que es un tocho enorme y digo a ver ¿quién es el primero que va a venir con el libro? y me va a decir te lo tratas te vas a comprar el libro ¿cómo que no te gusta la fantasía? toma ¿cómo que no te gusta los tochos? toma te lo vas a tragar todo con patatas así que que sepáis que sí con patatas tengo uno reservado o te ir comiendo el ollo sola así que sí gracias por la pregunta yo también te quiero pero pero una cosa que les quiero decir del libro que como comprobáis es denso y grande hace como siete días le dije oye Israel Alonso ¿me pasas el libro de felicidad para que me rodea? y me lo paso y dije no va a pasar porque yo tengo una vida entonces felicidad fue maravillosa y estupenda y me hice un resumen pero antes me tomé un café con nieves delgado que para quien no la conozca ¿qué hacéis con vuestra vida? le da nieves delgado porque es la faraona de la ciencia ficción y además es gallega que esto da calidad a la película y me dijo yo no leo fantasía pero es bueno así que no sé qué más queréis comprar sus productos cuéntanos un poquitito lo que tú quieras ¿por qué por qué te ocurrió esto? ¿por qué pasaste la fantasía? ¿por qué juvenil? ¿por qué felicidad? ¿por qué? pues otra buena pregunta porque además mis compañeras he pensado joder ¿qué me explican las jodidas? y yo la verdad que no sé cómo explicarlo me le han preguntado varias veces ¿esto de qué va? como yo pensando no tengo ni puta idea de multiplicarte ¿qué era esto? y quienes estuvisteis el año pasado en la charla que hicimos las tres pues yo creo que hay un resumen que hice entonces de Space Opera que viene bastante bien aquí y es ¿qué es para un niño? pues 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 esto es un paño realmente tened en cuenta que estábamos hablando por ahí ¿qué? estábamos hablando por ahí sí, sí también, también o sea imaginaos que el paño yo salió por dos circunstancias la primera es ya había escrito todo lo que tenía que escribir yo tenía todos mis proyectos y tenía que ponerme con algo nuevo y algo nuevo todo el mundo me pedía sí, 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 sí sí, sí y el problema es que empecé a escribir borrado volví a empezar borrado y hubo un momento que me di cuenta que es que necesitaba un reto y fue ¿qué no he escrito en mi vida? fantasía ¿qué fantasía? fantasía épica no la has escrito nunca ¿cómo se hace? y punto y queda pero vamos ahí vamos eso fue lo primero lo segundo fue que claro llevaba mucho tiempo leyendo cifi y todos los escenarios que estaba leyendo eran como muy tristes muy depredientes unos futuros asquerosos que se me ponía ahí todo en plan tal y dije pues voy a aprovechar y voy a hacer algo alegre guay que todo el mundo esté con ganas termine el libro y diga abracitos vamos a abrazarnos y cumba ya y todas estas cosas ¿vale? y ojo pasan cosas malas obviamente porque tiene que haber una dinámica para que pasen cosas y todo es súper feliz y happy que ojalá pero pasan cosas pero incluso cuando pasan esas cosas están vistas desde distintos puntos de vista y te das cuenta de que en el fondo hay mucha incomprensión ¿sabéis qué? quien me ha leído me encanta hacerlo de las perspectivas ¿no? en un grupo en otro y en este caso sí que van una especie de dos bandos y en el fondo yo recuerdo que la estaba escribiendo y yo pensando es que hue malos en realidad o sea los dos grupos tienen razón y los dos grupos están equivocados y espero transmitir eso porque muchas veces nos partan comunicación escuchar a otra persona lo que nos están diciendo analizar entonces una de las cosas que yo quería hacer aquí era hacer un pasapáginas porque vamos a ver no sé con el nombre para que yo es Pokémon que lo sepáis ¿vale? ¿vale? porque cuando tuve que plantearme la fantasía en plan de oye voy a hacer magia ¿cómo hago magia? ni puta idea tampoco cuántas veces estoy diciendo ni puta idea por cierto profesura adulto y dije entonces tenía unas amigas que en ese momento estaban con el Pokémon Go y yo no he visto Pokémon pero quien a estas alturas lo sepa lo que es Pokémon mal vamos o sea no tiene vida ¿de acuerdo? entonces dije pues voy a hacerlo así en plan Pokémon entonces la magia es invocarlo a bichos y esos bichos que son muy monos no sirven solo para que se peguen unos a otros ¿vale? no solo ¡ah! pégate con ese no es lo que equivaldría a nuestra tecnología porque estos pues estornudan azúcar me han vino cortan cosas o sea hacen todo cortan la carne ¿vale? todo, 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 todo todo se hace a partir de estos bichos y nadie se hace hacer otra cosa sino con los bichos estos que son monísimos son súper monos y quiero peluches de todos ¿vale? o sea así vamos y me estoy volando mollón ¿sí? 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 ¿vale? y luego tenemos otra cosa que yo quería hacer era me encanta pues eso poner con personajes femeninos y tal y claro me había dado cuenta que hasta ahora mis personajes femeninos claro les pasaba un mollón de cosas y se volvían superávias y malhabladas soy una persona de ceño funcido todo lo que pasa ¿no? y dije pues sí vamos a cambiarlo ¿no? vamos a cambiarlo así que decidí hacer un personaje que es pan que parece lo más achucharle del mundo y se pasa achuchando a todo el mundo quieras o no quieras o no achucha a todo el mundo ¿vale? es una tipa feliz que le pasa de todo y dice pues me ha pasado cambio un abrazo ¿sabes? se va así en ese mario ¿de acuerdo? y mola mola mucho lo vas a querer abrazar que lo digo yo ¿vale? y luego tiene que tiene un sentido de la justicia también como muy fuerte de cualquier cosa y allá va o sea se está metiendo con alguien allá voy y allá voy se le matan no se vea ella tatatata ¿qué pasa? que eso la hace una boca chanclas una pete patas ¿vale? o sea meten problemas a todo el mundo porque como no con ese que es muy tocho ¿vale? y así básicamente y eso es la parte chachí y guay luminosa que vais a decir ah que guay como gusta todo esto a otra parte oscura obviamente esa es la diferencia que no quiere que os quedéis con el amor con el amor que le aprendí ahora decidme que no los queréis leer no sé si como vamos el tiempo ¿tenéis muchas preguntas? manos manos que quiero ver manos a ver cuántas hay no seáis cobardes vale pues hablamos nosotras que no nos hace falta salinas para beber agua ¿qué pasa? muchas preguntas a mí no tiene muchas preguntas ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? soy muy piopen os veo regular en serio vale pues no sé ¿os parece guay que pregunte a la gente? sí esto es todo muy podemos muy democrático ¿sabes? tenemos un libro por ahí ¿sí? ¿no? ¿de boca? ¿no? ¿hay alguien? ¿con ti? ¿huston? estamos solos en el planeta bien pues hablad alto veo hay una mano súper vamos a hacer una cosa os levantáis que me vayáis a preguntar porque no vemos una mierda o sea observad el número de gafas en la mesa ¿vale? las mías son nuevas ¿eh? las mías son violetas vale vale como la mano que estaba más alta era la de murir y esto no es prevaricación solo es que tenía la mano más arriba dale a ver felicidad ¿por qué cuando la gente escribe fantasía odia tanto a la gente con mala memoria? ¿por qué es un hombre y es un hombre ¿por qué es un hombre ¿por qué odia a la gente con mala memoria? a ver ¿qué? ¡the Pokémon! el libro de Pokémon ya está a ver vamos a ver yo sé que va a ser difícil ¿vale? porque el libro como digo aparte de lo del Pokémon y demás está basado en Corea ¿vale? porque soy también una gran amante de Corea de hecho parte de lo que ocurre es algo histórico que sucede en un periodo histórico de Corea obviamente cojo solo la base y luego ya le meto todos los elementos fantásticos entonces sé que va a costar mucho porque incluso yo que soy alguien que ve muchas series coreanas no me acuerdo de los nombres de los plotas porque es como ¡hochun! o vale el tipo este de balajas ¿sabes? yo tampoco me acuerdo o sea que os entiendo muy bien pero claro obviamente se tenía que utilizar esa sonoridad coreana lo que hice fue sí que lo aporté los nombres es decir tú tienes los nombres se componen por el nombre del enjambre porque aquí la gente se une en comunas y esas comunas también pueden formar enjambres lo que llaman porque la sociedad no lo llaman en sociedad lo llaman eusociedad porque están basadas en las abejas en el sistema que tienen las abejas y entonces forman los enjambres y tal entonces tú tienes tu apellido ese apellido del enjambre y luego el nombre es una sílaba en la como no voy a poner los de verdad como en coreano porque entonces ya fiesta y jauja ¿sabes? no y luego encima entiendo también que quien no esté acostumbrado a ver por ejemplo al Ines porque también esto está muy basado tiene una filmática muy anime también pues en Japón este es lo del San el Kun el Chal en coreano también y aquí lo utilizo entonces es posible que haya un personaje que dependiendo de con quién está hablando pues tenemos y ya y ya y ya y ya y ya y ya o sea lo que entendéis que también no se llaman siempre igual ahora quien me conoce sabe que me encanta la especulación lingüística o sea que no sé de qué se sorprende hay una cosa llamada pérdices que también tiene ¿vale? y te explica cómo se forman esos nombres al principio no te das ni cuenta y dices a ver vamos a ver cómo se forman los nombres y luego ya ver si me acuerdo o no si no dices el de rosa en el pelo rosa en el pelo azul en el pelo tal porque también tienen pelos de colores tienen de colores acolíes he dicho que no acolíes tanto Cameron como tú habéis hablado de las tecnologías basadas en animales y bichos y no puedo evitar acordarme los pica piedra entonces ¿hasta qué punto os habéis basado en los pica piedra? yo creo que la última parte tuya se me ha ido bien su sota si has dicho me recuerda los pica piedra y después has hecho una pregunta que hasta qué punto puede ser creíble que se hayan inspirado en ello o es solo coincidencia ¿no? No voy a dejar a mi estar entrepéticos Yo la verdad es que no me lo había planteado, pero posiblemente es algo con lo que he crecido durante la infancia, pero es que también me parece algo lógico, tener en cuenta también que nosotros como humanos también lo hacemos, vamos a los animales para hacer una serie de cosas, creo que es una evolución lógica y en este caso pues sí, seguro, hay muchas cosas que antes escribimos y decimos, pues esto aquí ya las cojonuda tengo y luego a lo mejor es algo que tenías de background, de trasfondo, de trasfondo detrás y diciendo, pues sí, resulta que esto estaba ahí en tu mente, si me permitís un momento, como he dicho ya, no sé si lo habéis notado, no me he leído aún el libro de felicidad, pero el de Cameron me lo he leído muy fuerte Y cuando lo leas verás que no tiene nada que ver con lo de los pica mierda, porque no es que usen, o sea, los bichos hacen cosas que a veces Cameron no ha sabido explicarme, pero realmente es tecnología, o sea, no usan el bicho en plan, este bicho dispara ácido y te doy con el bicho, sabes, no, procesan a los bichos, hacen cosas con los bichos, los bichos alteran las cosas, mandan ondas y cosas, o sea, nada que ver con los pica piedras, son unos bichos modificados y bastante flipantes, es que me gustan los bichos. No quiero discriminar zonas, pero creo que hay una mano también muy levantada, ¿cuándo? Yo tengo dos, si se puede. La primera es que, bueno, felicidad y graciosito han hablado un poco de personajes y un poco de la trama, pero Cameron no ha dicho absolutamente nada de la trama, pues me he llevado un poco. Y la pregunta es para Argentina, quiero saber si el pelo rosa forma parte de la performance de color. Si te partió, o regalizó todo lo que tienes. Lo te oigo con la risa de Cameron. Puedes repetir la segunda, por favor. Si el pelo rosa forma parte de la performance. Is there pink hair part of the performance with the color system of the book and the black of the book? ¿Por qué? You are coordinating. Va, pueblo. The first question. The first question. I'm really bad at the plot. I'm really bad. This is my first novel, and I initially thought of this as being like a female Conan story. So it became a classic quest plot So Nyx is actually running around Trying to get the magical thing of power Which in this book is actually just a person It's a person that she thinks has the key to unlocking The end to the war That is going on between her country and the other country I don't care about plot I just don't care I like bug punk and chopping up heads And explosions and all that And so this is like a standard quest plot And Michael Moorcock talks about this a lot A standard quest plot is really fun If all you want to do is like a sword and sorcery Oh I want to explore the characters And I want to work in this cool world Because then you don't have to think too much about the plot It's just every time that you have an incident happen They reveal where the person should go next To get the holy grail So that's why I didn't really talk much about the plot Because I don't care I don't care It's just It's a fun plot Vale Se me daba muy mal el tema este del argumento Porque la verdad es que esto básicamente es un Conan femenino La historia es como la búsqueda, la heroína en este caso Busca algo, tiene una misión Y lo que busca es un objeto de poder místico que en este libro es una persona Y es una persona que puede poner fin a una guerra larguísima Pero la verdad es que me da igual A mí lo que me gusta es que la gente se está matando Hay mucha acción Y bueno, cada incidente que ocurre hace como avanzar esta búsqueda Cada vez que pasa algo pues tienes que seguir avanzando Y, oh god, I wrote Michael Moorcock Que dice Michael Moorcock que es la típica trama de la búsqueda de la aventura Y respecto a la pregunta del tal, vale, no es ninguna tontería Cuando en la novela esta, pues ya como veis en las ilustraciones Hay gente que aparte de verde, azul, ah, no sé qué También tienen distintos jolores Cuando escribí ya el tercer perdonaje con el pelo rosa Dije, me estoy diciendo algo Al final me lo hice, sí Te queda súper bien Una mano para ir al fondo Bueno, nada, quería preguntar Porque tengo una amiga que hay un determinado género de libros Que los llaman libros de mapa Que en general son todos de fantasía Pero esto cuadra un poco regular Con toda la estética, pues más coreana, más de anime, quizá Que es lo que, bueno, lo he dicho Y, bueno, saber si era más de un lado o por el otro O si es un poco, bueno, todo ser Consideras que el libro es un libro de mapa Por así decirlo, de ese tipo de libros que tiene un mapa al principio Y eso ya define cómo va a ser el libro Qué buena pregunta A ver, he hecho el diseño de uno Ha sido otro set Ha sido horroroso Porque en este libro he tenido que hacer un montón de cosas Que normalmente no hago Por ejemplo, he tenido que describir la ropa Lo he pasado muy mal describiendo la ropa Porque yo normalmente no la reescribo Normalmente tampoco he describido muchas cosas Y aquí he tenido que describir muchísimo Y aquí hay un mapa, sí que es verdad Pero porque ya hubo mucha gente que me dijo Esto es fantasía Tiene que ver el mapa Y yo, pues vale Y te dicen además, claro Porque si vas viendo ¿Por dónde van? Y yo, mucha ¿Y dónde coloco las cosas? Porque no, de geografía soy muy mala No sé dónde ¿Un kilómetro será esto? ¿Será esto? ¿Cuánto el recorrido? No lo sé Entonces hay un mapa Me ha costado lo suyo Quien sea feliz Le encantadísima Pero yo digo, yo por mí Por ese puesto bajo ¿Hay una más? Hola Hola Es que casi me caigo Bueno, recibo Has dicho antes que la compañía amable Que parece que son como estas señoras super heroínas en su momento Y demás Pero en verdad tienen un compás moral bastante cuestionable Y yo que sé que el de Iber y Fonte Rojo También pasa eso con muchos personajes ¿Qué tienes tú en contra de la gente moralmente buena? Muy buena pregunta A ver Yo Creo que en alguna presentación de Vicente Rojo lo he comentado Es que Yo es que no es que crea No es que no crea que haya gente moralmente buena De hecho, lo creo Creo que hay gente Que la gente tendemos a intentar ser buenos Lo que a mí me preocupa Es cuando La gente no nos paramos a pensar en ¿Qué estamos haciendo? ¿Por qué lo estamos haciendo? ¿A quiénes estamos haciendo daño? ¿De qué manera podemos mejorar? Y ese es uno de los temas Los temas principales que trato en mi obra Y me parece que eso es muy interesante Y precisamente En este libro Una de las cosas que quiero tratar es Las redes de apoyo Las redes de compasión De empatía De amistad Gente que ayuda Porque han recibido ayuda previamente Continuando la cadena de favores Y a ver, realmente Ya he comentado Que esto surge De la súplica de un amigo Por favor Algo bonito Algo chupi Y esto Me recuerda un poco a PacMilló Porque se le entra mucho En el amor En el cariño En estas dos personas Que están viajando juntos Que es un poco Un reflejo De cómo era la compañía Cuando eran jóvenes Y van juntas Y para mí esto es A ver Es un interrúdico Pero en realidad es un fanfic Fluff ¿Vale? Es un fanfic Fluff De estos dos Que son Que se quieren Y que van adelante Y que Bueno, sí que hay cierta trama Pero a mí Como a Camero Tampoco me gusta mucho la trama ¿Vale? Es como Tengo que pensar Y todo eso Yo lo que quiero Es echarnos a andar Y que hagan cosas Y aquí Pues eso Hay una trama Hay una pequeña aventura Pero se basa mucho En intentar ser buenas personas O intentar ayudar a la gente Intentar ser la mejor versión de sí mismos I'm actually curious How often Joe Arbor-Cromedy Is asked Like when are you Going to write Morally good characters I don't know How often He's asked that question I just I just Think that's interesting That 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 Comes up That's all Okay Um You're going to be surprised With this Dice que Le gustaría saber Cuando le van a preguntar A Joe Arbor-Cromedy Cuando va a A escribir Personajes amables Ayer se lo preguntaron Y yo lo vi Próximamente En origen cuántico Yesterday I was an interpreter En San María San María ¿Qué Spanish teacher? ¿Qué Spanish teacher? ¿Qué Spanish teacher? I was like I got the interview I think it was great But yes But Because the interview The director He was interviewing Joe He said Why didn't you write Hulk Punk? Pero La entrevista Es más larga Y más interesante Esto me da Just ¿Vale? ¿Vale? Eh Manos Can I ask In English Y después En Español Has there ever Anyone Who doesn't speak In English ¿Qué hago yo aquí? ¿Ya me voy? She's working On para My question is For camera So it's a It's a conscious Decision To start Every book With an angry woman In the middle Of a world Because That's the beginning Of Every book I've read So far Yes I'm trying to think You know Tegan Is gender fluid You know In the world Breaker books But Yeah I like to start I like to start All of my books With a bang There has to be Something really Compelling Especially You look at This 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 She is such A Mercenary Literal Mercenary Character I think The second Where She starts You know Nick Nick Shot The boy Or something Something So And it Does It's very They all Start Really And to me That's Just getting Going Okay Why 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 Did She Shoot This One Of My Favorite Lines Is Nick Sold Her Womb Somewhere Between The giant Filet On the Edge Of The Desert You Immediately Are Like Who The F Does That Who Is This Person How Does This World Work And It's Compelling It Draws You In By Making You Ask Those Questions So Yeah I Like To Start Them Off With Really Compelling First Lines That Make You Ask Questions Vale Si Es Que Me Gusta Empezar Mis Libros Como Bang Y Bueno Jagan La Patagonista De World Break Oshaka En Realidad Es General Fluid Ose Que No Es Una Mujer Pero Si Me Gusta Empezar Mis Libros Así En El Cas De VIX Es Una Mercenaria Que Si Que Pega Tiros Y Que Está En Medio De Una Guerra Pero La Verdad Es Que Me Encanta La Primera Frase Del Libro Que Voy A Leer Algún Día Dice Nix Había Vendido Su Útero En Algún Lugar Entre Punyai Y Falin En Los Límites Del Desierto Y Es Una Frase Como ¿Qué? ¿Quién Hace Eso? ¿Dónde Está? ¿Qué Es Eso? ¿Quién Va Vendé Su Útero? ¿Para Qué? Es Esto? Entonces Me gusta Empezar Con Un Momento Perdonad La Licencia What The Fuck Y Entonces Me gusta Eso Que Tirar Del Lector Y Que Empiece A Hacerse Preguntas Y Que La Historia Arranca Así Arribita Cervelo Siempre Le da Mucha Importancia A La Ilustración De La Curieta Pero También A Las Imágenes Que Se Incluyen Dentro Algo Que Personalmente Me encanta Porque También Me gusta Mucho La No De La 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 Y Me gustaría Saber Que Vosotras Tres Ya habéis tenido Alguna Parte De Decisión En La Elección De La Persona Que Ha Ilustrado Vuestras Novelas Y Si No Ha sido Así Y Además Que Os Parece El Resultado Final Si Pensáis Que Es Un Buen Resultado Si Representan Bien Lo Que Estéis Contando En La Saren Calienta Que Sales Yo La Verdad Es Que Saren ¿Dónde Estás Saren? Love Love Vale Eh Si Que Es Verdad Que A Mí Al Principio Me Propusieron Otra Persona Para Hacer Las Ilustraciones Que A Mí Me Parecía Maravillosa Esa Chica Estaba Mujer Bueno No Sé Qué edad Que Tiene Pero Bueno Lo Lo Que Pasa Que No Aunque Era Muy Buena No Transmitía Lo Que Yo Quería Entonces Yo Ya Cuando Hice La Redicción De Horizonte Una Una De Las Personas Con Quería Haber Contado Ya Con Saren Lo Que Pasa Que Se Me Salía Ya El Presupuesto Y No Pudo Ser Y Aquí Yo Con Las Cosas Que Había Visto A Ella Dije Tengo Que Contar Osea No No Puede Ser Y Hablé Con Israel Israel Hablé A ver Que Tal Y Dijo Que Si Y Yo Si Y Cuando Empezó A Hacer Las Ilustraciones Cada Vez Mejor Osea Yo Decía Tened Cuatro A ver Que Era Beta Entonces Que Se lo Hice Leído También Influyó Muchísimo Recuerdo Que Ella Además Me Decía Pues Es Que Me Imagino Esto Así Como Y Se Caían Las Babas Y Decía Si Por Favor Quiero Alguien Así Que Me Hagan Las Ilustraciones Y Estoy Súper Contenta Con El Trabajo De Saren Y Te aplaudo Pues En mi 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 Había Pensado En ella Pero Me Dijo Que Vamos A Hacer La Compañía Vamos A Sacar En Tapadura Y Va A Tener Ilustraciones Y Te Las Va Hacer Cecilia Y Yo Vi El Trabajo De Cecilia Y Dice Vamos Vas A Hacer El Trabajo De La Leche Y Nada En la Compañía Mable Hizo Las Seis Ilustraciones Ocho Ilustraciones Interiores E Hizo La Portada Y La Contraportada Y Me Gusto Un Montón Era Una Visión Un Poco Distinta De La Que Yo Tenía Pero Así Subo Captar Muy Bien Algunos De Los Personajes La Ilustración Que Tiene De La Dija Es Maravillosa Tanto De Mayor Como De Joven Y Me Gusta Mucho Además Creo Que La Portada De La Compañía Mable De Tomo Uno Está Numerado Bien Notos También O sea Que No soy La única Que Lo Piensa Bueno Si Estás Viendo Esto Lo Primero Que Quiero Hacer Es Agradecerte Por Haber Llegado Hasta Aquí Sé Que El Vídeo Es Largo Pero Bueno La Charla También Fue Larga Y También Quiero Comentar Que El Final Brusco Y Algunos Cortes Repentinos Que Hay Durante El Vídeo Se Deben A Que Mi Cámara No Puede Grabar Durante Tanto Tiempo Y Que Estuve Grabando Tanto Durante El Celsius Que Había Momentos En Los Que La Cámara Se Quedaba Sin Bacería O Sin Memoria Si Te Ha Gustado Agradecería Muchísimo Que Me lo Hicieras Saber Mediante Comentarios Me Me Gustas O Compartiendo Con Más Gente A Que Le Puede Gustar Y Así Ayudar Y Para Terminar Quiero Agradecer Todo El Apoyo De Mis Mecenas De Patreon Que Me Ayudan A Poder Seguir Creando Contenido Allí Estoy También Subiendo Una Novela Por Entregas Y Por Si Quereis Echarle Un Vistazo El Primer Capítulo Está Abierto Para Que Lo Pueda Leer Quien Quiera